La banda con de hit, pa' Venezuela también te rellé. Yo sé que hay gente esperando en Chile, pero quiero volar y pa' botar este desfile. En México hay banda, así que déjame el drama. Pero cosas también sana, no tengo andorila que quiere banana. No como campaña, yo creo mañana. Después pa' Colombia y pa' el Toro en mi pane. Pero aquí tengo la ruta en Montana. La ruta en Montana. Dímelo, trupeo. Fuego el desacatado. Hey, desacatado. Yo decía que yo no podía meterme de esta manera. Yo quiero un dismonomor, y yo tengo la toga que pase y te quemo. No me voy a dar una estrella. Tienes papel en la fucking cartera. Tenemos un aceite y cultura. No nos organiza la choriza ateras. Si te romo la base, yo soo todo el bato. Hago tu da con tu nota de acid. Como usarme a ver, no lo pate. La nota que tiene, me voy a dar en casa. Paja pa' el bloque, pa' que te se enfoque. He started, be lovin' me, I just be like fuck it. Seguro a mi foco, tú no hagas los foques. Lo suyo, esta vaina, no me toman un foco, en el. Real D, party. Yo dije, de tu coro lo quitamos. En un carro fue que le frenamos Abrimos la puerta Fue el lugar El fondo se lo controlando La zona se va controlando Sin pagarle a la jara Con los parceros La lana lo estamos lavando Dejen de estar paqueteando Que ustedes no están paturando La chapa bacana la tengo en mi cama Es un cuerno que te está pegando Que mueva ese chapón Aunque tenga silicón En una sicaria Y se cotiza Me gustan los cuantos del bronco Que mueva ese chapón Aunque tenga silicón En una sicaria Y se cotiza Me gustan los cuantos del bronco Ay, sí Ah, rubi Ah, gonchi Ah, nueve Esa chapón como nada Que se adhibe en mi cama Mucha gente asada Yo vivo mi vida, mi ganas Yo soy un fanta Tú no es que tú no la vende Después de mi disco Ahora es que la presión vende Y no, nego No necesito el cupón El yo para la presión O el circo pierde los riñones O voy a traer en un lobby Tomando a los robes Ni qué yo coger Pero you never trust me Eso es el primer hilo Todavía la verdad de trap Me llevo yo de mi porte El mundo tiene que traba O la boca va va El nunca reocupen 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 El que me reocupen ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es un pierdo parejo Una pelea De siete meses De siete meses Cabece Que te rompe la mujer Compre la mujer Y tiene el tonto Más rojo Tiene la niña Esa lucha Esa lucha Esa lucha Esa lucha Lupi Pijada Bucci Chigada Huepe Mama Icy Lupi Pijada Bucci Chigada Huepe Mami answer Yes Right Asta